La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz confirmó el fallecimiento de dos personas que recibían atención médica luego del ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos. Esta madrugada se registró el exceso de una joven de 20 años víctima del incendio provocado en el bar. Había sido trasladada al Hospital General de Veracruz por la gravedad de sus lesiones, pero perdió la vida. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que la gobernabilidad democrática en el país esté en riesgo a raíz de los hechos violentos ocurridos en Coatzacoalcos, que dejaron un saldo de hasta ahora 29 personas muertas. En entrevista en el marco de la reunión plenaria de diputados federales de Morena, Sánchez Cordero dijo que lo ocurrido en Coatzacoalcos es un evento lamentabilísimo, pero que se debe atender y para ello, dice, ya se reunió con el gobernador del estado, Cuitlahuac García. Y en la conferencia matutina de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están intentando espiarlo. López Obrador informó que hace unos días, en una de las salas de Palacio Nacional, se encontró una cámara sofisticada que lo estaba grabando. Dijo que esta cámara no estaba en su despacho, pero sí en una de las salas donde hay reuniones, y aseguró que nada se logra con ello, ya que lo que se habla en Palacio Nacional, aseguró, es totalmente legal y transparente. Y ante la crisis de medicamentos para enfermos con cáncer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Hacienda y Salud presentar un informe en el que se explique la situación de desabasto de medicamentos, sobre todo con lo relacionado a los tratamientos de cáncer. En tanto, los senadores de los partidos de oposición le pidieron al gobierno en llamar a comparecer a los secretarios de Hacienda y Salud, además de criticar la mala entendida, planteada y ejecutada política de austeridad del gobierno federal. Y padres de menores que padecen cáncer y son afectados por el desabasto de medicina para el tratamiento de cáncer, exigieron una disculpa pública al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Los padres de los menores exigieron la disculpa porque el funcionario aseguró que el Metro Texate es un componente secundario y si se suspende la dosis uno o dos días no hay urgencia médica. Los agraviados solicitaron también al presidente López Obrador una audiencia pública para enterarlo del problema y lo invitaron a visitar a sus hijos en el hospital porque dijeron, nos dicen infiltrados y que alguien les está pagando para que hagan las críticas. Pero el desabasto es real y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, mintió. El problema no solo se registra en el Hospital Infantil de México, pues el problema también está en los Institutos Nacionales de Pediatría y de Cancerología. Esto lo confirmó ayer Mónica Villa, directora médica del Hospital Infantil, quien detalló que el metotrexato, nombre del fármaco del tratamiento, no ha llegado a distintos hospitales por diferentes razones, desde la falta de materia prima hasta retrasos en entrega de documentos administrativos ante la COFEPRIS. La doctora Villa Guillén admitió que el desabasto inició hace 15 días, pero se agudizó el pasado viernes. Así que, contra las versiones oficiales de que no hay, sí hay desabasto de medicamentos para tratamientos de cáncer de niños. Hasta aquí, la información más importante que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que tenga usted muy buena noche y le invito para que mañana nos acompañe, para que en punto de las 2.30 de la tarde, esté con nosotros en Claro y Directo, en vivo, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo, MX.